En febrero de 1998, Emiliano Revilla era secuestrado por ETA. Los terroristas se llevaron al empresario a punta de pistola cuando salía de su domicilio en Madrid. Su cautiverio duraría 249 días y se convertiría así en el más largo de ETA hasta entonces. En ese tiempo, Revilla permaneció en un zulo escondido muy cerca de su casa. Allí luchó con todas sus fuerzas para no derrumbarse física y mentalmente. Para ello escribió sus memorias, pintó cuadros y recorrió durante cientos de horas los escasos metros cuadrados de su celda. A finales de octubre de ese año fue liberado. Hoy recordamos el reportaje con el que Informe Semanal explicaba el transcurso de la investigación policial durante sus primeros cuatro meses de cautiverio. Y cómo la familia del empresario vivió esos meses de angustia e incertidumbre. ¿Qué le puedo decir yo a mi padre sabiendo y entiendo que él estará pensando que estamos haciendo todo lo posible porque acabe este martirio? Y lo único que le puedo decir es que esté tranquilo por nosotros, si lo cuesta, y sobre todo que tenga paciencia si puede tenerlo un poco más. Y a los que sí me gustaría decirles si me pudieron escuchar o si quisieran escucharme, si es que escuchan a alguien, esa es la organización que creo que ya basta después de cuatro meses de esta angustia, tanto para nosotros como para la vida de mi padre, que creo que ya hemos pagado suficiente si hemos hecho algo. El único hijo varón de Emiliano Revilla no pudo, al final, contener la emoción. Eran ya cuatro largos meses de silencio para no comprometer la liberación de su padre. Pero ayer, al fin, se decidió a hablar y lo hizo a través de Televisión Española para pedir a los secuestradores que acabaran con la tortura de toda una familia. Una tortura que comenzó el pasado 24 de febrero, pero cuyo inicio habría que buscarlo, sin embargo, tiempo atrás, cuando el 5 de noviembre del 86 la policía francesa entraba en Socoa, una fábrica de muebles que era en realidad el centro neurálgico de la economía de ETA. Entre los papeles encontrados en Socoa había una larga lista de empresarios españoles que pagaban el impuesto revolucionario y otra de posibles víctimas de ETA. Revilla era uno de ellos. Junto a su nombre, un dato específico. A este se le pueden sacar 2.000 millones. Efectivamente, ETA estaba bien informada. Emiliano Revilla-Sanz había sido una de las 57 personas que en 1985 había declarado a Hacienda bienes por encima de los 2.500 millones de pesetas, junto a figuras como Emilio Botín, Abel Matutes o la duquesa de Alba. Eran los más ricos de España. Ese año, el grupo Revilla había facturado por valor de 16.000 millones de pesetas y se le calcularon unos beneficios de 9.000 millones. Y todo se producía aquí, en este pueblo soriano, de escasamente 3.000 habitantes, Olvega. En él nació Revilla hace 58 años. Su padre tenía un negocio familiar de chorizos que Emiliano vendía de joven de forma ambulante por toda la provincia. Poco sospechaba entonces que su nombre y el de su pueblo traspasarían las barreras de la fama en el envoltorio de aquellos chorizos caseros. A finales de los 60, Revilla inició el camino del éxito. Primero con industrias Revilla, después hermanos Revilla Sociedad Anónima y al final embutidos Moncayo. La producción se amplió a todo tipo de embutidos que, sin embargo, nunca pudieron desbancar a los famosos chorizos. En total, unas 700 personas trabajaban para él. Se dice que al menos un miembro de cada familia de Olvega trabajaba en sus industrias. Revilla fue, y así lo reconoce sus conciudadanos, el Hada Madrina de Olvega, convertido hoy en el pueblo más próspero de la provincia de Soria. Es indudable su creación de puestos de trabajo, la generación de empleo montando una tremenda fábrica que, naturalmente, ha sido la base de la economía de esta zona y de esta comarca. Naturalmente, si Olvega hoy tiene los habitantes con que cuenta, es sin duda alguna a esos puestos de trabajo y a esa empresa. De lo contrario, seguramente, este pueblo sería como muchos, la mayoría de los de Soria, que su población fue mermando paulatinamente hasta llegar a unas poblaciones ridículas, como ocurre con muchos pueblos, como digo, de nuestra provincia. Durante 20 años, Revilla ocupó además la alcaldía, hasta que, en 1975, una huelga de los trabajadores de sus empresas le hizo dimitir desilusionado. Había que amoldarse a los nuevos tiempos. Cambió el paternalismo por la expansión económica. Y le fue bien. Se convirtió en uno de los grandes de las industrias alimenticias españolas. Solo un detalle frenaba su crecimiento, la peste porcina que afecta a nuestro país. Las normas comunitarias prohíben por ello la exportación de derivados del cerdo fuera de nuestras fronteras. Limitado por el consumo interior, Revilla decidió embarcarse en una nueva aventura, la del suelo, a donde hacer fluir sus ganancias. En el año 86, en plena liquidación de Rumasa, el bufete de José Mario Armero hace una oferta para la adjudicación de la división inmobiliaria del holding, más las famosas torres de Jerez, el orgullo de Ruiz Mateos. Detrás de Armero estaban Alejandro Montaña, de Transportes Montaña, Javier Orá, consejero delegado de General Motors, y Emiliano Revilla, que están dispuestos a pagar 7.901 millones de pesetas. El Estado aceptó en principio esta oferta. Pero cuando los socios se retiran y Revilla se enfrenta solo a todo el pago, el Estado se vuelve atrás y anula la concesión otorgada por el Consejo de Ministros. Revilla encajó el golpe sin arredrarse desde su cuartel general en Madrid, en un hotel cercano a su casa. En los últimos años, había estado invirtiendo en el campo inmobiliario y se decía que era dueño de todo el suelo destinado a oficinas que quedaba en Madrid. Una de sus operaciones fue la compra a la empresa francesa Genin de los locales que unos grandes almacenes tienen alquilados en La Baguada, en el madrileño barrio del Pilar, y por el que pagó 1.900 millones de pesetas. Millones que formaban parte del dinero recibido por la venta de su imperio cárnico, porque cuando en 1986 la multinacional holandesa Unilever le hizo una oferta de casi 9.000 millones de pesetas, no lo dudó. Realizó además una brillante operación que le permite aún hoy mantener los derechos sobre la marca y además ahorrarse entonces el pago a hacienda. Tras la venta y aprovechando el boom especulativo, se dedicó a acaparar propiedades en Madrid, entre ellas una veintena de solares situados en puntos estratégicos de la capital, y este edificio, el Palacio de Linares, situado en la Plaza de Cibeles. Revilla, se dice, pagó por él 2.500 millones de pesetas. Sus bancos, principalmente Banesto, pero también el Central, Hispano y Bilbao, avalan sin problemas todas sus operaciones, aunque Revilla tiene fama de pagar a Tocateja. Toda esta oreola no pasó desapercibida a la organización terrorista ETA, y así parece ser que fue en Argelia donde se dio la orden del secuestro. Los pasados 21 y 22 de febrero, fin de semana, el delegado del gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga, se entrevistaba de nuevo en Argel con Eugenio Echeveste, Anchón, para decidir el calendario y los protagonistas de unas próximas conversaciones. El gobierno había dado por fin luz verde ante la tregua decidida por ETA un mes antes. Sin embargo, dos días más tarde, Emiliano Revilla es secuestrado a punta de pistola cerca de su domicilio. Eran las diez y media de la noche. Revilla regresaba a su casa en el número 3 de la Plaza de Cristo Rey. Dos hombres y una mujer le encañonaron y le obligaron a subir a un SEAT verde, según algunos testigos presenciales que dieron parte a la policía y a la familia. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Se manifestó por boca de su portavoz y después se ratificó por algunos otros miembros del gobierno que con atentados no hay contacto. Había algo más. El secuestro se debía a un reorganizado Comando Madrid. Cuando al detener en noviembre último a Santipotros, en Francia, se localizó el piso franco de Móstoles en las afueras de Madrid, se encontró en él un carnet de identidad falso con la foto de Urrusolo. La policía tuvo así la evidencia de que el antiguo integrante del Comando Madrid, responsable, entre otros, del secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal, había regresado para reorganizar el comando. Y en diferentes ocasiones, la última, pocos días antes del secuestro de Revilla, se había advertido a varias personalidades sobre la posibilidad de una acción del grupo terrorista. Es en este punto donde existe la primera discordancia, porque la familia de Revilla asegura que nunca hubo tal aviso y fuentes del ministerio reiteran que sí. La familia de Revilla está integrada por su mujer, Margarita, que en estos meses apenas ha salido de casa más que para ir a misa. Su hijo, Antonio, que está llevando directamente las negociaciones, dejándose aconsejar por demasiadas personas, según algunas fuentes cercanas a su entorno. Y sus dos hijas, Carmen y Margarita. Esta última, casada con el informador deportivo de televisión española, Jesús Álvarez, que desde el principio es el que ha mantenido más contactos con los medios de comunicación. La familia, en todo momento, ha negado cualquier contacto con los secuestradores y, por supuesto, cualquier entrega de dinero. Sin embargo, llegó a publicarse en un semanario que el propio secuestrado telefoneaba periódicamente a su familia y en alguna ocasión había recibido visitas relacionadas con el pago de su rescate. Tanto la seguridad del Estado como la familia han desmentido la información. Es totalmente absurdo y ojalá no lo fuese porque si se hubiese llevado a cabo esas llamadas, la gente profesional de este país, sobre todo la policía, sabe mejor que nadie y nosotros en este momento, desgraciadamente, porque estamos viendo el tema, que en 20 segundos, con una conversación de 10 o 20 segundos, se localiza perfectamente la llamada y ojalá hubiese ocurrido eso porque ahora mismo no estaríamos hablando. Estaría mi padre en casa. Siempre de fuentes oficiosas se decía, sin embargo, que ya se había pactado la entrega del rescate y que éste ascendía a mil millones de pesetas. Lo cierto es que el 25 de abril la policía francesa localizaba en una furgoneta 725 millones de pesetas en billetes usados de 5.000 y detenía a José Félix Pérez Alonso, brazo derecho de Artapalo, el máximo dirigente de ETA. Un Mercedes gris oscuro procedente de Bilbao fue seguido por la policía hasta Bayona, donde sus ocupantes llevaron a cabo un intercambio de bultos a una furgoneta que luego sería aparcada junto al hospital de esa ciudad. La policía comprueba el contenido de los bultos y retira el dinero. Cuando al día siguiente Pérez Alonso se acerca a la furgoneta se da cuenta de que la policía controla el lugar, intenta escapar pero ya es tarde. Tarde para él que es detenido y tarde para la policía que no puede llegar hasta Artapalo como era su objetivo. En España la Comisaría General de Información de la Policía manejaba los hilos de la investigación. Desde los primeros controles que originaron importantes atascos en Madrid en el escorial el ordenador Berta filtraba las alrededor de 500 llamadas diarias con las que colaboraban los ciudadanos. De ellas hay dicen los responsables de interior unas 20 fiables sobre las que se trabaja. El primer resultado de la investigación fue la llamada Operación Parque entre el 10 y el 11 de marzo. 500 policías y una dotación de los GEO peinaron en ese tiempo al corcón uno de los barrios dormitorios madrileños con 130.000 habitantes. Sin orden judicial solo con una carta de presentación de la delegada del gobierno Ana Tutor se registraron más de 2.000 domicilios y comercios. Se intentaba si no encontrar algo si al menos que los secuestradores se pusieran nerviosos y dieran un paso en falso. Pero solo se consiguió crear malestar entre la población. Malestar que subió de tono el pasado 24 de mayo cuando siguiendo una confidencia falsa se ordenó a una dotación de GEOs el asalto a un domicilio de Leganés. Yo creo que era la guerra porque aquí estaban todos con las metralladoras igual que cuando nunca he visto la guerra pero igual que la guerra. Si nos encontráramos y yo particularmente me encontrara en una situación similar con los datos que podíamos manejar en la noche del domingo al lunes mi decisión sería similar a la que se adoptó en aquel momento. Fuentes de interior justificaron el asalto por proceder la información de un confidente muy fiable y porque tenía noticias de que la familia Revilla había ultimado una nueva negociación con ETA. Sin embargo han pasado los días sin tener cuenta bancarias en el extranjero sin las anteriores facilidades que ofrecía el sur de Francia para los contactos y con la presión continua del gobierno la familia Revilla se dice no puede ni sabe cómo hacer la nueva entrega de dinero. La obligación del gobierno se lo vuelvo a reiterar es que el dinero no llegue a manos de los terroristas es un dinero que tendría como utilización la muerte el robo la extorsión y es la obligación de cualquier gobierno que eso no se produzca. ETA necesita dinero para mantener su infraestructura este sería el principal objetivo del secuestro de Emiliano Revilla y el gobierno necesita impedirlo sin embargo según todos los indicios a estas alturas la organización terrorista quiere convertir el secuestro en un pulso con el gobierno de cara a una hipotética negociación futura. Cualquiera que haya sido la causa lo que el secuestro ha conseguido es que el optimismo desaparezca y que el miedo regrese a todos aquellos que en algún momento han estado bajo el punto de mira de ETA según publicaba recientemente un semanario la demanda de protección privada se ha multiplicado por tres desde el secuestro de Revilla se calcula que hoy existen en España alrededor de tres mil escoltas privados prestando un servicio que a cambio de pérdida de intimidad produce cuando menos un sentimiento de seguridad es evidente que a Revilla le escogieron no solo porque tuviera dinero sino porque era una presa fácil hoy Emiliano Revilla es solo un hombre indefenso privado de libertad mientras su familia se consume en la desesperanza pues el estado de ánimo de la familia como usted puede comprender y como pueden comprender todos los españoles pues es de absoluta desesperanza angustia e intranquilidad pues aparte de que no sepamos ni cómo está él ni cuándo va a acabar esto ni cómo va a acabar y sobre todo pues no sé desesperanza total total ¡Gracias!